Suena increíble, pero sí. Allí hay un castillo entre las montañas. Un lugar lleno de inspiración para artistas y enamorados. Un lugar para aquellos que quieren volar en globo, farapente o en avión. Un lugar donde late el corazón. Tierra de vinos, tequila y mezcal. Donde cada historia es inolvidable. Suena increíble, y sí, es Guanajuato. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.